El no encontrar trabajo lo llevó a dedicarse al robo. Randy Álvaro Guamán, de 29 años, fue capturado por la Policía Nacional gracias a las cámaras de videovigilancia que permitieron su pleno reconocimiento. El malhechor asaltaba a sus víctimas, abalanzándose sobre puertas y ventanas. De automóviles detenidos en el congestionamiento vehicular de los jirones Moquegua, Huancavelica y Cañete, en el cercado de Lima. ¿Qué le debías hacer levantado al celular? No, el celular no me le devuelvo. ¿Y nos ha visto? ¿Nos ha visto? ¿Nos ha tirado? No, padre, se le devuelvo porque me avergonzó por la gente. Yo no sé de hacer eso, mi padre. ¿Usted es el celular que ha salido? ¿Que dices que no o que...? ¿Qué más que el celular, maestro? No, güey. ¿Canté? 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 ¿Qué? ¿Qué hiciste? Que me disculpe, mi padre. Tengo tres hijos, padre. El detenido, durante el traslado a la comisaría, empezó a llorar, aludiendo que optó por robar, ya que tiene una familia que mantener, pero que, sin embargo, no consigue trabajo por ningún lado. No sé qué hiciste, Álvaro. Que me disculpe, mi padre. Tengo tres hijos, padre. Por ello quiero cambiar, quiero trabajar, padre. Yo no estoy... Padre, me he venido de todos lados. Busca trabajo, padre. Álvaro Guamán, alias Cosito, efectuaba el asalto entre las 10 de la mañana y 1 de la tarde y tenía como guarida su propio domicilio, ubicado en el pasaje Tayacaja. El sujeto fue trasladado al Adipín Cricercado, lugar donde se investiga su participación en más asaltos.